Ah, no, me imagino que sabes con quién está saliendo Patricia, ¿no? Marica, sí, ese tipo está loco, yo le dije que nada que ver. Va para que vea los videos. ¿Cuáles? A ver. Sí, chaval, ese es ese. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por su constante interés en estos tutoriales. En esta oportunidad les enseñaré a alcanzar planos superiores. ¿Qué es loco? Eso es poco, eso es que no se ve hasta metí en un buen sido de pana. ¿Qué es loco? Eso es poco, eso es poco, eso es poco.